Televisión Nacional de Chile Con la conducción de Santiago Pavlovich Presenta Informe Especial En sus manos se juega el destino de hombres y mujeres Que intentan dejar atrás la miseria Y cruzar la frontera más caliente del norte de Chile Cueste lo que cueste En una aventura plagada de engaños y abusos Compartimos la emoción de la partida Recorrimos los oscuros callejones Donde se mueven sin tapujos Las mafias del tráfico ilegal de inmigrantes Estuvieron a punto de descubrirnos Y supimos quienes eran los aliados De esta mafia en territorio chileno Esta es la despiadada ruta de los espaldas secas Los inmigrantes que desafían mucho más que el desierto La historia que tantos han contado Pero que hasta ahora nadie había podido mostrar Muchos chilenos sienten que aquí no tienen posibilidades de avanzar Que los sueldos son enanos y gigantes Las necesidades Y que en fin La brecha entre pobres y ricos Se mantiene Y muchos Encilan sus sueños A Estados Unidos Canadá, Europa Nueva Zelandia Y Australia Pero este mismo largo y flaco Chile Es el nuevo Eldorado Para muchos de nuestros vecinos Que ven un país serio Seguro En el cual hay proyecciones para surgir Ganar dinero Y ahorrar Y ciertamente no andan muy descaminados Chile está creciendo Dinámicamente a más del 6% anual Desde hace 13 años Que no se creaban tantos empleos Como en este periodo Y el país se ha mostrado como un modelo internacional El modesto chilito Se ha convertido por ejemplo En un imán Para miles de peruanos Que tratan de emigrar Legal O ilegalmente a Chile El problema es que se están estableciendo mafias Que lucran con las urgencias de personas muy pobres Que tratan de llegar a Chile Para trabajar Y juntar dinero Así como en la frontera caliente Entre México Y Estados Unidos Proliferan los espaldas mojadas Que una y otra vez Intentan cruzar el río grande Para disfrutar una pizca Del bienestar norteamericano Aquí En el norte Tenemos a los espaldas secas Que se afanan En el desierto Para burlar La vigilancia policial Y consiguieron que sea Unas pocas migajas De la bonanza chilena El periodista Mauro Lombardi Investigó En el negocio Del tráfico ilegal De personas Descubriendo que tras él Se oculta un negocio despreciable Que lucra con el drama Y la miseria De aquellos que buscan Un mejor futuro En tierras chilenas Aurora lleva diez horas Viajando en voz Le faltan ocho más Para terminar recién La primera mitad De su viaje Partió desde Lima Y viaja rumbo a Santiago A sus cuarenta y ocho años Quiere llegar A buscar trabajo En Perú Dejó a su esposo A sus cinco hijos Y tres nietos Cansada de la miseria Y las privaciones Quiere probar suerte En un país Donde la espera Una vieja amiga Que le ha hablado Sobre las ventajas Y oportunidades laborales En Chile Primera vez que voy a salir Por eso estoy un poco Asustada ¿No? Porque nunca he salido De acá De mi De que vine de mi tierra Acá a Lima Es la primera vez Que voy a salir ¿Y su marido ¿Qué dice? Él no está de acuerdo Él no está de acuerdo No sé qué ¿Y usted va a ir igual? Sí, igual Yo lo soy Y no me compadezcas Esas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza ¿No tiene agua? No, no hay agua Acá no tenemos agua Nada, acá solamente traemos Juntamos agua Un día sí, un día no Que viene de afuera ¿Y de dónde la juntan? ¿En qué parque? De afuera Ah, ¿y dónde la cuartan? ¿Acá? Sí, acá en el otro Acá en el otro ¿Y esta agua ¿Cada cuánto tiempo La llenan más o menos? Este... Es un día ¿Un día? O sea, por cierto Hoy día no hay agua, creo Al comedor de Aurora Le quedan solo dos sillas El equipo de música Es un adorno Porque ya nadie recuerda Cuando se descompuso El trabajo y el dinero Siempre han escaseado ¿No hay muebles? No hay muebles ¿Hay algo que le gustaría tener, por ejemplo? O sea, alguna cosa ¿Algún mueble en particular Que le gustaría tener? No hay que ser De mis muebles ¿Qué cosas, por ejemplo Le importaría tener ¿Libre en un comedor? Mis muebles Un comedor Bueno, no sé Un comedor que sea Unas sillas Para poder sentarse ¿No? Porque a veces también Llega la familia No hay donde siempre ¿Qué es eso? No es así La pobreza No se puede Dar más Su esposo ejerce Como costurero Dos de sus yernos Trabajan ocasionalmente Como cobradores de micro Y reciben en conjunto Dos dólares diarios Es decir Unos mil doscientos pesos Chilenos Con ello Todos deben comer Vestirse Movilizarse A veces No alcanza Ni para darle leche A los niños No dan un tarro Semanal Pues que un tarro Semanal No alcanza No alcanza ¿Y qué pasa Cuando sacaba Ese tarro? A ver Mi esposo Como Le ganará No sé Una compostura De pantalón Trae dos soles Ya pues Compra un tarro Y duele Cuando no hay ¿Cómo se siente eso? Duele Duele cuando no hay Yo hasta lloraba Porque no había Nosotros los chulos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Es Semana Santa Y en cada pueblo de Perú Se realiza la tradicional Procesión de la Virgen La Dolorosa El recorrido Por las calles Dura varias horas Y se necesitan No menos de 10 hombres Para cargar Unas pocas cuadras La imagen sacra Hasta entronizarla En la Catedral de Lima Se realiza La misma procesión Recordando el Calvario De Jesús La Virgen Regresa al altar Momento en que Miles de fieles Oran Para pedir Por lo que necesitan Confundida Entre la multitud Isabel reza Con fervor Le pide a Dios Que la acompañe Que le dé suerte Mejor suerte Que hace dos años Cuando la expulsaron De Chile Por estar trabajando De manera Ilegal Intentará volver A entrar a Chile Pero a diferencia De Aurora Isabel tendrá Que hacerlo Por aquel camino Que transita Al margen De la ley Ese que habla De involucrarse En mafias Falsificar documentos Y cerrar oscuros Y cerrar oscuros tratos Con avesados Delincuentes Asegura que no tiene Otra alternativa Yo pido Que me Sea cual El medio Utilice Para llegar A Santiago Que por favor Me dé su bendición Isabel Isabel acepta Que la acompañemos En su intento Más aún Que le escondamos Una cámara Para denunciar Aquellos que ella dice Alguna vez La engañaron A él todos Lo conocen Como Lime Su verdadero nombre Es un enigma Quienes sus más cercanos Manejan Pero su trabajo En el terminal de voces De la ciudad de Tacna En Perú Es conocido Por todos Es el líder De una banda Que se dedica A pasar ilegales A Chile Sus principales clientes Son peruanos Y bolivianos Junto a él Trabaja Soledad Su mano derecha En el negocio Varios hombres Que circulan Por el terminal Completan la organización Ellos son conocidos Como jaladores Su función consiste En captar clientes Aquellos que quieren Cruzar ilegalmente La frontera Cuentan con todo Un dispositivo De falsificación De documentos Y mantienen Una connivencia Con varios choferes De buses Dispuestos a ayudar Al éxito De la operación Pronto conoceremos El negocio De este hombre Y como funciona Limeño No solo actúa En Tacna Sabemos que En Arica Su grupo Mantiene una conexión Con otros hombres Que le ayudarán Al migrante ilegal A cruzar El segundo control Esta vez en Cuya A unos 100 kilómetros Al sur de Arica La verdadera puerta De entrada A Chile A ver Usted quiere La movida Del deportado Allá ¿Cómo? ¿Conversar la fuente? ¿Conversar la fuente? ¿Conversar la fuente? Las cifras sobre peruanos En Chile difieren Pero las más recurrentes Hablan de unos 80 mil Algunos están ilegales Otros tantos Ya han regularizado Sus papeles Y trabajan Muchos provienen De la capital Lima Aunque hay una cifra Cada vez más importante Que viene del norte de Perú Especialmente de pueblos Como Chimbote y Trujillo Quisimos saber ¿Qué pasa en esa zona? ¿Por qué tantos Deciden abandonar A sus familias Recorrer 5 mil kilómetros Y tratar con mafiosos Para instalarse En un país distante Y ajeno ¿Qué los lleva A tomar una decisión Tan radical? Tengo el orgullo De ser peruano Y soy feliz Y haber nacido En esta hermosa Tierra del Sol Donde el lindo En mi tori Está prefiriendo morir Luego a su raza La gran herencia De su valor El viaje Entre Santiago Y Trujillo Por tierra Demora por lo menos Tres días Es una zona árida Más bien hostil Y que lleva Décadas sumidas En la pobreza Un frágil turismo Trata de darle Un sustento Que ya no entusiasma Los trujillanos Prefieren partir Y lo más cercano Y atractivo Es Chile En la plaza principal De aquí De Trujillo Destaca el monumento A los próceres De la independencia Una independencia Conseguida en 1820 Y que no ha sido Acompañada Durante los años Con un desarrollo Un desarrollo económico Hoy esta es una De las zonas Más pobres De todo Perú Y esa es una De las principales Razones Por la que la mayor Parte de los migrantes Que van a Chile Provienen de esta localidad Allá tengo mi familia Tengo mi sobrina Mi concuñada Mayormente De Huacho Toda la gente Inmigraba a Chile Una cantidad En el que yo vivo En el sector En el que yo vivo Casi Que te digo Habrá Unos Unas mil personas Que están por allá ¿Y el papá de la guagua? Este Él trabaja Se dedica A trabajar En una combi Cobrador Entonces Él le pasa A mi hija Cuatro jabones Y poco ropa No le pasa Lo que es necesario Para mi hija Porque yo Si hubiera oportunidad Yo si me voy Al menos Por el futuro De mi hijo Porque acá Es bien difícil Es Yo tampoco No puedo ser Al de adelante Por lo que Con el novio Con que Solventar Mis estudios Ya me quedé Ahí Truncado Yo quisiera Tener un futuro Mejor para mi hijo Pero Acá en el Perú No se puede Desde el techo De la casa de Héctor Se ve el barrio De Miramar Es uno Es uno de los más Pobres y peligrosos De Trujillo Para entrar Hay que hacerlo Junto a la policía Es la única manera De salir Con todos Nuestros equipos Intactos Tras pagarles Un pequeño peaje Consistente En algunos litros De benzina Nos adentramos En el sector Aquí prácticamente No existe Una familia Que no subsista Gracias a los ingresos Que sus parientes Se envían Desde Chile ¿Te conoces Alguien de aquí Que tenga parientes En Chile? Precisamente Yo tengo familiares Allá trabajando ¿Sí? ¿Quiénes están allá? Tengo tres hermanas Tres sobrinos Yo he estado por allá También en dos oportunidades ¿También trabajó Allá en Chile? Sí, también he trabajado En Santiago Con mi esposo Pero Hacer un billetito Pero ya uno Viene a su país Y lo acabamos aquí Pues Mi sobrina que viene También a trabajar Trabajado allá en Chile ¿También? Sí Esa flaquita Todos mis sobrinos Han trabajado por allá ¿Usted también, señora Ha vivido en Chile? Sí Un tiempo, sí ¿Cuánto tiempo Vivió en Chile, oiga? Tres años ¿Tres años? ¿Y volvió acá? Sí ¿Y por qué volvió, oiga? Por mis hijos Que tienen que estudiar Ahora estoy en un poco Sin chambocano Y trabajo No se encuentra Trabajo Posibilidades de vida No hay Vale la pena irse Trabajar Aunque sea con Aram Pero ahorita ya Como estamos con las situaciones Aquí Ya no se puede Ni sin contar Ni pasaje Para irse Así que Trabajar allá Antenor Vázquez Nunca ha podido Acostumbrarse A que sus dos hijas Mayores No estén con él Roxana y Elizabeth Llevan tres y dos años En Chile Respectivamente Donde trabajan Como asesoras Del hogar Todos los meses Le envían Cien dólares Lo que se suma A los pocos pesos Que saca De una minúscula granja Instalada en el patio De su casa Roxana y Elizabeth Han ayudado A que sus tres hermanos Más pequeños Puedan seguir Estudiando en el colegio Pero la ausencia Ha golpeado fuerte Se han ido lejos Bueno Y siempre uno Lo recuerda ¿Usted nunca quiso Que ellas se fueran? Yo no quise pues Pero La situación Ha permitido Que ellas se vayan Impaciente Preparan la visita Las dos jóvenes Han dicho Que viajarán Pronto ¿Qué le vas a decir? ¿Cuándo las veas? Cómo se Cómo estaban allá Cómo trabajaban Cómo leían su trabajo Cuéntame señora ¿Qué está preparando? Ahorita he hecho Carlitos de Menudencia De pollo Ya Y arrocito Con lomo saltado Que está aquí El lomito Ajá Y el arrocito Sonia está apurada Dentro de unos momentos Pasará por la puerta De su casa Su marido A recoger el almuerzo Él maneja una micro Y es fundamental Que mantenga el empleo Que le aporte El equivalente A 30 mil pesos Chilenos mensuales Al hogar A esto se suman Los 12 mil Que le envía Todos los meses Su hermano Quien también Maneja una micro Pero en Santiago De Chile Así Sonia Puede mantener A sus 5 hijos Su hermana También está en Santiago Trabajando Como empleada Doméstica Es que así es La pobreza ¿No? De que ella Ha tenido que irse Para ayudarme a mí Que hagan Todo lo más bueno Que se pueda hacer ¿No? Y Yo las felicito A mis hijas Y pido a Dios Que no Toda la vida Pues no No les pase nada Para yo seguir Con el apoyo de ella Más que nada Que igual Si uno está acá Es por Por ayudarnos a ellos Más que todo Porque su situación De mi papi Es un poquito Como se dice Complicada ¿No? ¿Su esperanza Es que vuelva? No, ella sí No, ella Un par de años más Quizás Y ella tiene que volver A estar conmigo ¿No? Claro Tengo ya Una familia Formada Entonces Es como Un poco más Complicada Mi idea No es quedarme acá Porque No sé A la de mi familia Estoy mejor ¿Ya alimenta a sus hijos? A mis hijos ¿Cuántos son? Son cinco niños Tengo Yo le diría a mi hermano De que Trabaje Que se corte bien Y que De repente Ya el otro año Estamos Estoy por allá Con él Y con mi hermana También Me pareció muy lindo Algo emocionante Porque Te sabes que La familia Están lejos Y entonces uno Como le diga aquí Al corazón ¿No? Es que Es un modo Disculpen Yo la apoyo en algo No en grandeza Porque igual Yo también Tengo mis hijos ¿Qué se corte Que no ve a sus hijos? Y Ya dos años Algunos te tratan De peruanos Que han muerto De ambi Que esto Pero igual Yo no les hago caso Porque No los pego ¿Para qué me voy a calentar la cabeza? Faltan 24 horas Para que Aurora Aparta a Chile Está particularmente Deprimida Porque sus dos yernos Se accidentaron Y no pueden trabajar En este momento No hay un centavo En la casa Ahorita no sabemos Que vamos a hacer Una sopa Cualquier cosa Tómalo A ver Marco lo bebes Que son chiquitos Ayer le contó A uno de sus hijos Que se iba Y me preguntó Porque su papá sabía Y yo le digo No A él no le he dicho nada Por lo que No quiere Como yo quiero irme Pues quiero irme Sin decirle nada Nunca se ha alejado Entonces Como que un poquito Ahorita te choca Pero Ella dice No También los puedo llevar O hacer que Ustedes Tengan algo acá Y yo poder venir Y estar junto Con ustedes ¿Ya has pensado En ir tú En vez de tu mamá? Y te lo pregunto Porque tu mamá Porque tu mamá Tiene 49 años Y tú tienes 30 años O sea Quizás tú estarías En mejores condiciones ¿Qué piensas? Yo he querido irme Como le digo Pero Como le digo yo Este año Definitivamente no Hasta que termine Lo que es mi tratamiento Porque yo Ahorita me voy a operar También Lo que son los ovarios Entonces Ahorita todavía no Entonces Mi mamá Como ella se decidió Es mi decisión mía Ustedes ni nadie Me van a hacer cambiar Si ella tiene la posibilidad De poder salir adelante Que lo hagan Nosotros no somos Quien para Impedírselo también Hace casi dos años Isabel tuvo que volver Desde Chile La encontraron Trabajando de manera Ilegal en Santiago Y la deportaron Incluso Se había enamorado De un chileno Vendí Bebidas Vendí Chocolates Helados En las micros Vendí en el Mapocho Cuando yo había Paraguas En todos puentes También Paraguas Así me iba Trabajando Juntando de poco a poco El dinero Para Poner nuestro Negocio En la vega Pero para Isabel Toda la desgracia Llegó de una vez Su esposo murió Y a ella La expulsaron De Chile Hoy con su pasaporte Timbrado No puede regresar Ni siquiera Buscar los restos De su expareja Para llevárselos A Perú Él en vida Entre juegos y juegos Me dijo a mí De que Si Si algún día Él fallece Que lo enterraran yo Pero está enterrado En Santiago A cuatro mil kilómetros De las calles Por donde hoy Isabel deambula Como no puede entrar Decidió falsificar Papeles y documentos Para ingresar Con una identidad Diferente Lima Ofrece Todo un mercado De lo ilegal En muchas partes Se representa A la justicia Como una mujer Con los ojos Vendados Está ciega O más bien No ve nada Eso parece ser Lo que ocurre Aquí en Lima Porque justo detrás Del Palacio De los Tribunales Se encuentra El barrio De Azángaro Donde por unos pocos dólares Se puede conseguir Prácticamente cualquier documento Parece el lugar Ideal Para iniciar Un viaje clandestino A Chile Vamos con una cámara oculta A conocer Hasta que cosas Se pueden conseguir En este lugar Ya estamos amigos Ya estamos Gracias Yo soy chileno Necesito entrar a Chile Pero yo no puedo entrar a Chile ¿Por qué? Necesito entrar con un pasaporte chileno Vamos a ir para enseñarte ¿Pero cuánto? 200 dólares ¿200 dólares? Pero un pasaporte con tu foto Con tu cara ¿Cuánto máximo puedes parar? 80 dólares ¿Puedes pararnos? Pero además Yo necesito como un título De algo Tengo que entrar con un título De que diga que yo soy No sé ¿Qué puede ser? Comutador ¿De qué universidad? No sé ¿De acá de Perú? No, del extranjero Podría ser de Europa En poco más de una cuadra Se concentran cientos de hombres Que se acercan a ofrecer trámites Ambiguamente Dejan entrever Que con el dinero suficiente Pueden obtener cualquier documento A modo de ejemplo Pueden limpiarle los papeles A un delincuente O por unos 5 millones de pesos Ofrecen contactos Con empresas norteamericanas Para que les envíen Contratos de trabajo falsos Que les permitan ingresar A Estados Unidos Así las cosas Conseguir una cédula De identidad falsa Para Isabel Parece un juego De niños A través de galerías Semioscuras Se llega a los negocios Que venden las fotos Puntualmente los documentos Están listos En 40 minutos Isabel ya tenía Una nueva cédula De identidad Sin sellos Sin timbres Sin convenientes Sin órdenes De detención 24 horas después De conseguido los papeles Isabel salía De su casa Rumbo al terminal Estoy contenta Por mi partida Tengo fe En que todo me va a salir bien Soy una persona buena Y correcta Pero por esta vez Como que Me voy a saltar Un escalón más Porque no me queda de otra No me queda de otra Es el día De la partida De aurora ¿Cómo se siente? Un poco apenada ¿Qué me pasa? ¿No le puedo decir A su marido? Quise decir No No se puede ¿No? ¿Por qué? ¿Por mi puta? ¿Sigue siendo su decisión? Sí Yo lo único que le podría decir De que por favor Ayúdenme No la abandone Nada más Que salga adelante Que todo vaya bien Y espero Por favor Ella lo hace Por su familia Y lo hace Por ella sola Y ella creo que Piensa en ellos Nada más Lo que me ocurre Puede decir Que por favor La ayúden No llámenos No se me ha prometido Lo que no se Está mal Ahí menos Que se me den buenas manos Que por favor Me la pedimos Ajá Las locas ilusiones Me sacaron De mi pueblo Y abandoné mi casa Para ver La capital Como recuerdo El día Feliz Hace mi partida Sin reparar En nada De mi tierra Me alejé Y mientras que Mi madre Muy triste Soy yo santo Decíame Hijo mío Llévate Mi bendición Ahora que Conozco La ciudad De mis dorados Sueños Y veo Realizada La ambición Que en mi querer Por qué Es cuando El desengaño De esta vida Me entristece Y añoro Con dolor Mi dulce Olar Luché Como varón Para vencer Y pude Conseguirlo Alcanzando El ángelo De vivir Con todo Su esplendor Y en medio De esta dicha Me atormenta La nostalgia Del pueblo En que dejé Mi corazón 18 horas después Isabel y Aurora Llegan a Tango Como Aurora Lleva pasaporte Podrá seguir camino Y entrar Como turista Chile El caso De Isabel Es diferente Ella necesita Involucrarse Con la mafia De Limeño Para que le consiga Documentos Que le permitan Cruzar el control De Chacayuta Y así llegar A Arica A la bajada Del bus La contacta Uno de los llamados Jaladores Es decir Encargados De conseguir clientes Luego la encamina Hasta un restaurante Donde aparece el email ¿Vamos a la mesa de operaciones? Porque mi pasaporte Ya está Tomado ¿Se acuerdan de 3 de febrero de 2005? Recién Sí Sí, por ese dejado Con este y trates Con este Al no poder con este Trates con este Sí Y el trate con este Que más te va a ir No puede trate Ni con este Ni con este No, tengo que entrar con un doctor Pero hay solución Yo sé que hay solución Ahora tengo que hacer Un salón igual que este Pero con otro nombre Con otro nombre Claro ¿Sí? De estas o no entras Con otro nombre Luego En informe especial ¿No estás con chilenos? Con peruanos Con chilenos Con chilenos Te cuidan hasta Arica Ya O ves algo que te voy a hacer Llegas hasta Arica nomás A Arica para ir Otro trato ya Ya no es conmigo Es con la persona Que te voy a indicar A la bajada del bus La contacta Uno de los llamados Jaladores Es decir Encargados De conseguir clientes Luego la encamina Hasta un restaurante Donde aparece el email Porque mi pasaporte Ya está avisado De que yo he trabajado allá ¿Tú sacaste el 3 de febrero de 2005? Recién Sí Sí, por eso he dejado Con este y trates Con este Al no poder con este Trates con este Sí Y el trates con este Que mate Ahora ya no puede trates Y con este Ni con este No, tengo que entrar Con un doc Pero hay solución Yo sé que hay solución Ahora tengo que hacer Un sound work Que este Pero con otro nombre Con otro nombre Claro ¿Sí? Dentro solamente Con otro nombre ¿Por qué? ¿Hasta dónde te vas tú? Yo me voy hasta Santiago Tú me tienes que sacar hasta Santiago ¿Quieres hasta Santiago la chamba O quieres hasta Arica nomás? No Hasta Santiago Hay que hablar con el pasador Entonces Yo te voy a hacer la chamba De aquí a Arica Ya ¿Y tú me das Alguien un nombre de alguien? Aquí vas a conversar Con una pierna Para que de Arica a Santiago Te haga la chamba Acá lo que baila Lo que interesa Es el guillete Ya ¿Y cuánto me cobra un salvo? Un salvo te cobra Estamos hablando De El salvo de Arica De aquí a Arica ¿De acá a Arica? Para que me saques De acá hasta Arica ¿Cuánto me cobro? De acá a Arica te cobro Yo 100 dólares De acá hasta Arica Un salvo Un salvo Un salvo ¿Qué sucede? Hay que romper la mano Hay que mandar De aquí a Chileno En un bus Hay que pasar Por la Santa Rosa ¿Con quién me mandas? Peruanos Con un chileno Todo el mandario Yo trabajo con chilenos Con peruanos Con chilenos Con chilenos Te cuidan hasta Arica Ya Con ese salvo ¿Qué te voy a hacer? Llegas hasta Arica nomás Si te dedicas para allá Es otro trato ya Ya no es conmigo Es con la persona Que te voy a indicar ¿Sí? Sí Ya ahí te amarran A la ayudante al bullo Y a la auxiliar Y te van con ganas Ante las dudas de Isabel Limeño la lleva A una caseta telefónica Y llama a su propio celular Así le prueba Que los datos entregados Son verídicos El trato es que Isabel Debe pagar el 50% Por adelantado La otra mitad Antes de partir Aunque hay Una alternativa Cruzar caminando La Pampa Aunque el precio es otro 150 dólares Hasta el otro lado De la frontera Limeño le explica La forma de hacerlo De Tana Arica Hay una hora y 40 Más o menos ¿Tú qué has viajado? Sí Acá está el límite Veinte minutos antes Te bajan Y lo veas así Veinte minutos Y veinte minutos acá O sea más o menos Cerca de unos 40 minutos Trotando No más te pasa Esa es la Pampa Pero tienes que ir Con el Pampero El Pampero va contigo Ellos saben cuántos son Los que intentan Cruzar a pie Cada mes Entre 20 y 30 Extranjeros Como Isabel Son detenidos Y deportados Cuando buscan Llegar a Chile Caminando Por eso Desde la altura Tres soldados Chilenos Controlan Todo el movimiento Del complejo fronterizo De Chacayuta Con un camión Equipado con visión infrarroja Y lentes largavistas Controlan y reprimen Cualquier intento Por atravesar Ilegalmente La frontera En este control Viven en bunkers Y como este Hay otros tres Repartidos en el extremo norte En zonas estratégicas Para vigilar Los 200 kilómetros De frontera Que hay Entre Chile Y Perú Por la noche Los controles Se intensifican Ya que la mayoría De quienes cruzan a pie Lo hace por este sector Aprovechando la casi Nula visibilidad Seguían Por la línea Del tren Isabel sabe Que caminando Por ahí Llega a Arica En unas 6 horas Pero el flujo Y las detenciones Por este sector Han bajado El riesgo De toparse Con una de las muchas Minas antipersonales Diseminadas en la zona Y la férrea vigilancia Han desviado Los intentos migratorios A puntos más alejados Y peligrosos Fuimos a conocer Estas nuevas rutas Desde Arica Llegamos a Litocajón En las cercanías De Calama Se ha convertido En el principal Camino alternativo Para los migrantes Pedestres Tanto peruanos Como bolivianos Prefieren este sector Porque reúnen Los requisitos Que los ilegales buscan Una larga frontera Y una escasa Vigilancia Desde San Pedro De Atacama Hacia la cordillera Se despliegan 400 kilómetros De frontera Hay dos pasos Fronterizos Habilitados Para vehículos Jama y Cico Pero en medio De la cordillera Se deslizan Miles de senderos Casi imposibles De controlar Básicamente Se internan Salen de Bolivia Que está detrás De estos cerros Claro Está detrás De estos cerros Se internan En el camino Y caminan En la noche Como si nada Sin ser controlado Caminan Por el valle Y llegan Al camino Principal Las huellas Que se ven Son recientes El viento Aún no las borra Las evidencias Dan cuenta Que esta es una ruta Altamente transitada Los únicos resguardos Son estos pequeños refugios Casi abandonados Que alguna vez Utilizaron los arrieros Los restos Nos delatan Que hace muy poco Hubo gente aquí Estamos a unos 45 kilómetros De San Pedro De Atacama Esto es El Itocajón Un lugar por donde Frecuentemente cruzan Algunos bolivianos De manera Ilegal Ataviados Con trajes Especiales Para soportar Los 20 grados Bajo cero Que hay en este momento De temperatura Nos vamos a adentrar Para conocer Cuáles son Sus rutas Sin luz Es casi imposible Además Diferenciar En qué país está Estamos en un punto Chileno Estamos en un punto Boliviano Ya estamos en un punto Boliviano ¿Y dónde? ¿Cuánto más allá Está el punto chileno? Está más ¿De allá la luz? 50 kilómetros Digo 50 metros 50 metros 50 metros Es que el hito Está acá Justo ahí Ese es el hito Chileno-boliviano Esa indica La división De allá De ahí para ir a Chile De ahí para ir a Bolivia Pero es muy difícil Para los chilenos Poder hacer un control En caminata Por la altura Y por la puna Es demasiado difícil Por eso Como resulta difícil Atraparlos en la frontera El trabajo principal De la policía Se orienta A fiscalizar Los pueblos cercanos Aquí es donde Llegan a buscar trabajo En el campo En la construcción O en lo que sea ¿Me pueden acompañar Por favor Para irme a buscar Su documento de identidad? Ya ¿Ustedes no han solicitado Permiso para trabajar? No Ya Ya por lo tanto Van a tener que ser denunciado ¿Y de dónde cruzaron? El chungará El chungará ¿Y por qué trabajan acá? ¿Por qué hacen esto? La necesidad La crisis La falta de trabajo Entonces Uno se va a obligar a emigrar Llevan un mes en Chile Son tres Y el menor tiene 18 años Viven en esta pequeña pieza Y reciben 4.000 pesos diarios Por su trabajo ¿Cuántos años cursaste en el colegio? Seis años ¿Seis años? Sí ¿Sabes leer y escribir por ejemplo? Sí ¿Sí? ¿Y después tuviste que dejarlo? Claro Porque Como no son hermanos No se podía también estudiar Entonces lo dejamos ahí Y nos fuimos a toda la Trabajar Los campos Los ciudadanos ¿Cuántos hermanos son allá? No son 11 Claro que sí Estoy consciente de que Es ilegal trabajar Con un pasaporte Peor sería Eh Robar A Roberto Rodríguez Lo encontraron trabajando en un campo Estaba a la espera De que saliera Su orden de expulsión Es uno de los tantos Que hizo la travesía A pie por la cordillera Soportó la altura Y el frío Pero no Las leyes chilenas Muy al lado Más frío que acá ¿Cómo te guaneciste? ¿Cómo te guiudaste? A veces dormía En plena En una piedra Ahí En una frase De la viejita Tenía con él ¿Cuántos días Te demoraste en cruzar Por esto Cajón? Para acá Como tres días Llegué primero a San Pedro Me hice unas moneditas Después recién vine para acá Si Isabel y Aurora Logran pasar la frontera Se sumarán a otras miles de mujeres Que como ellas Buscan fortuna Isabel llama a Limeño Para un segundo encuentro Le dice que está interesada En hacer el negocio En la reunión Está presente Soledad La socia de Limeño Le insisten en que ellos Solo la llevarán hasta Arica Y que allá Se contactará con personas De su confianza Para que la crucen Hasta Santiago Para atravesar El control de Chacayuta Le falsificarán Un salvoconducto Con una nueva identidad Así aprovechando Los beneficios Del convenio Tacna-Arica Isabel podrá cruzar A suelo chileno Le aclaran antes Que atravesar El control de Cuya No será fácil Y que deberá Tener paciencia El control de Cuya Están bajando Uno por uno Ah, uno por uno Entonces van a estar mirándole Entonces Porque sin documento No puedes que ir para allá Así alguien le diga No, yo te llevo Sin documento No Porque están bajando Uno por uno Uno por uno Entonces Pues yo le digo Si te va a poner un documento Que el documento sea igualito Parecido No igualito Pero Ya pues Vámonos Una vez terminado el acuerdo Soledad de Isabel Se sube a un taxi Se dirigen a la oficina de migraciones En Tacna Va Es claro que aquí ya conocen a la socia del Imeño Pues ella misma Frente a todos los funcionarios Y con escritorio propio Llena los datos de Isabel Entonces yo tengo que aprenderme ¿No? Sí ¿Por qué me lo preguntan? No, no te preguntan Pero por si acaso Claro Si se salió con dos Porque tiene que penderte acá Es Por ejemplo Luz Miriam Gara Tequiste Eres de Moquegua Eres del 20-04-74 Peruana Soltera Ocupación de Secretaría Ejecutiva Eres de ¿Qué se llama? Udene 0-4-63-20-70 Claro Luego llega la funcionaria de la oficina Y le toma la foto ¿Qué pasa con esa blusa? ¿Sí? Otra blusa Sí, supuestamente tú lo has sacado el año pasado No así con la misma ropa Te cambias otra ropita Ya ¿Otra blusa? Claro Ya De vuelta en el terminal Dimeño regresa E Isabel le paga la primera parte del acuerdo El resto se lo entregará antes de subirse al bus Sin embargo Al final de la reunión Limeño comienza a sospechar Se lo plantea directamente a Isabel Ya ¿Sabes lo que estoy empezando yo ahorita? Ya, ¿qué? Creo que me estás preparando una camita No, mi hijo No, no te estoy preparando ni una camita Que si me recuerdo Pero tú entiendes mi situación también No, sí Yo te comprendo Si no, tú también entiendes Yo te volteo ahorita dentro Yo te volteo No, escúchame Son las clásicas movimientos No, no, no No, no, no Descuídate No, no hay un problema No pasa nada No, no pasa nada Al final el mismo es negativa Ya, porque mira Las justas Al final Limeño le cree Y la cita para esa tarde A las cuatro Para que parta rumbo a Ari Podemos ir a hablar A tus amigas Ya vamos Están en los termos Yo voy a poder estar Isabel llegó al terminal de Tacna A la hora convenida Pero pasó el tiempo Y no la subieron al bus Sin explicarle las razones Le dicen que esperarán 24 horas Para intentarlo nuevamente La tensión crecía Al día siguiente Isabel regresa Una vez más Sin darle detalles Le dicen que tendrá que esperar Pasan varias horas Y ante la insistencia de Isabel Limeño la saca Pero una vez afuera Lo alertan De que está siendo Seguido por un extraño Somos nosotros Y el círculo de protección De este hombre Lo alertó Para que abortara La operación Claramente No encajábamos En ese sitio Y Limeño Parecía así Confirmar sus dudas Para no arriesgar a Isabel Nos alejamos Pensamos que al final Limeño decidiría No cruzarla Pero desde la distancia Vimos con sorpresa Cuando el bus Salía Partimos Tras Isabel Antes de subir A Isabel Le dicen que en Arica La estarán esperando Pero a este puzzle Le faltan piezas ¿Quién es la conexión chilena De Limeño? ¿Quién hace la segunda parte Del trabajo? ¿De qué forma Los ilegales Cruzan el control De Cuya Al sur de Arica? Para responder A estas preguntas Tendremos que esperar Casi dos meses Luego En informe especial Sale como 400 No sé cuántos Es de piezas de Unos azules Ahí creo ¿Cuántos pesos? Cuatro veces Sí El señor me dijo Vaya así No me dijo nada Nada Un día después De Isabel Aurora intenta Llegar a Arica Su caso es diferente Como nunca ha sido Expulsada Ella puede entrar Con pasaporte Alegando ser tu hija Solo debe acreditar Una bolsa de viaje De 30 dólares Por cada día De permanencia en Chile ¿Quién le pone? Vuelve a ir a comer ¿Quién le pone? 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 Un ropa Voy a comprar Un pequeño negocio Esta fue la única vez Que Aurora tuvo que venir Sabe que en caso contrario No la habrían dejado cruzar Bien feliz Bien feliz Bien pasado Arica buscando las respuestas Los clientes No hubo que esperar demasiado Estas dos peruanas Lucen como clientes atípicos Se acercan directamente A hablar con Lizab Él no las atiende En el mesón Sino que las hace entrar Tras llegar a un acuerdo Ellas le pagan Por un momento Él sale a cambiar Un billete Ellas esperan un rato Tomando un café Y comiendo algo Puntualmente Abordan el bus Arriba del bus A una de ellas No le piden pasaje Tampoco su pasaporte La seguimos Solo una cosa Nos parece extraña En nuestra investigación Nos habían dicho Que en cada bus Solo cruza un ilegal Para evitar Que en caso de ser sorprendido Delate a alguien más Pronto sabríamos Que estábamos En los cielos En el control de Cuya La policía ya está alertada Cuando llegan Comienza la revisión Sorprendentemente al bajar Ambas fingen no conocerse Ante lo exhaustivo Del chiquillo Una de ellas Intenta eludir A la policía Solo lleva Una cédula de identidad Dice que no tiene pasaporte La otra mujer En cambio Sigue camino Sus documentos Revelan Que tiene residencia Permanente En Chile ¿La dejó de votar Su amiga? No ¿Cómo que no? ¿Se fue ella? No, pero no pues No tengo nada que ver con ella Siempre cuando me conocí allá Por favor Por favor Están grabadas juntas Comprando el pasaje Entrando a la oficina No me conocí con ella Recién allá en Tangna Como yo no conozco No sé cómo llegar allá Así pues yo lo conversé A la señora Nada más ¿Se fue tomar un café con ella también? Sí ¿No la conocía? No En un primer momento Insisten que pensaba ir a Eguique Por tres días A visitar a su marido Le decimos que nos dé El número de teléfono de su marido ¿Se acuerda del número de su esposo? No, me acuerdo del número del teléfono ¿Cuándo fue? Me dijo que Pero se dijo que había al lado hoy día con él ¿Eh? Me dijo que había al lado recién con él Hoy día me dijo que había al lado con él ¿No? No, sí Pero así nomás Pues yo digo ¿No se acuerda el número? Al final Con tantas contradicciones Admite que hizo tratos con José Lizama Para cruzar a Chile ¿Le cobró 80 dólares? Sale como 400, no sé cuántos pesos Pesas de... ¿Soles? Sí, 400 pesos No sé, 4 mil Ay, no sé cómo se llaman Unos billetes de... Unos azules ahí creo Sí ¿Cuántos de esos? Cuatro de esos Cuatro de esos azules 40 mil pesos Debe ser seguro ¿Eso es lo que le cobra? Sí 80 dólares Y le dijo Y le dijo que le iban a controlar ¿Y qué le dijo? Que la gente del bus iba con ella Sí, no sé Digo así No me acuerdo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada más me dijo Lizama ni siquiera le dio un pasaje ¿Cómo se subió al bus sin pasaje? Le dijo no Me dio mi DNI Nada más el señor ¿El pasaje? ¿El pasaje? ¿Dónde lo dejó? ¿No tenía pasaje? ¿No tenía pasaje? ¿Subió al bus sin pasaje? Sí El señor me dijo vaya así No me dijo nada Parece coincidir con el relato del Imeño Cuando dice que los ilegales Son amparados por los choferes Y los ayudantes de los buses La señora la van a devolver Porque no tenía la documentación Ya ¿Usted no se la pidió antes de que se subiera? Sí, pero no tenía documento Yo no puedo obligar que me va a hacer documento ¿Usted sabía que no iba a pasar entonces o no? Sí, pero es que yo no sé si iba a pasar o no Pero si no tenía los documentos Era claro que no iba a pasar, ¿no? Sí Pero es que resulta que yo no sé Si chilena, peruana, oliviana No tengo idea Al otro día volvimos con la policía A buscar a José Lizardo Nunca apareció En Cuya, en menos de una hora Otros dos ilegales son detenidos Uno de ellos ya había sido expulsado de Chile Sus historias y excusas resultan poco creíbles ¿Estás listo? ¿Estás de vivir? ¿Uno seis meses? ¿Qué estuvo haciendo en seis meses en Chile? ¿Qué? Estaba ahí con unos amigos ahí Pero me pasé el tiempo ¿Trabajaste? No, no trabajé ¿De qué vivías allá? Empezómente porque no trabajé Me regresé ¿Uno seis meses sin trabajar? ¿Y cómo comías? ¿Dónde vivías? Unos amigos Me daban así Al día siguiente Todos ellos son dejados en la frontera ¿Pueden empezar a tomar el botán? Así que te lo pego Nada más Estos han estado Todos fueron a hacer Hacia el quique Ya, ya señal Ya, ya Ya, listo ¿Qué importa que te digan lo que quieran? ¿Qué importa que no comprendan tu vida? Arrieros somos y por el mundo andamos Algún día tu dicha llegará Arrieros somos y por el mundo andamos Algún día tu dicha llegará Aurora en tanto ya está en Arica Pronto sigue rumbo a Santiago A Isabel no podemos seguir Cada paso que da es vigilada Hacia lo lejos solo apreciamos el momento en que aborda el bus en Arica No tenemos como seguir su historia Quedamos de encontrarnos en Santiago Pero el destino de Isabel sería muy diferente Luego, en Informe Especial Me acuerdo a mi nieta Se me presenta mi nieta en mi sueño Lo llamo por teléfono No hablo Me dice mamita ¿Cuándo vienes? Y ahí yo le digo pues Terminando de vender El 3 de agosto de este año Se abrió la frontera con Perú Ese día se inició un plan Para hacer más expedito el tránsito entre ambas naciones Para cruzar de un país al otro Bastará con un documento de identidad Con él se le otorgan 90 días de residencia en el país al visitante La idea además es que haya un solo control fronterizo Y no dos como es hoy Para reducir la burocracia El tema es si esta apertura Podría incrementar la cantidad de residentes extranjeros irregulares en Chile Nosotros creemos que no En el tiempo que lleva esto en marcha Tal vez ha existido un mayor ingreso Pero no hay gente que se haya quedado En porcentaje el nivel de personas que permanecen o solicitan residencia en el país No ha aumentado con esta nueva medida Tras 30 horas de viaje Aurora llega a Santiago Escucha amada mía La voz de mis cantares Que brotan de mi lira O al desolado son Hago la tu ausencia Teniendo mi lazare Enferma tengo el alma Y he herido el corazón Ya para mí las aves No cantan sus amores Divierte en su perfume la Aurora Martina Aurora tiene buena suerte Y a dos días de su llegada a Santiago Le ofrece el trabajo Es indispensable que obtenga pronto un contrato Para así regularizar sus papeles Tal vez hay algunas cosas que no sepa manejar No me gusta poner la máquina yo Y usted tiene el día y después plan yo Ya estamos de acuerdo ¿De acuerdo? Mañana de acuerdo ¿De acuerdo? ¿Mañana mismo? Mañana Mañana empieza Mañana Ni un día más Ni un día más Hacemos un chato Para que pueda hacer Regestionar su visa ¿Está contenta? Sí ¿Le gustó la casa? ¿Le gustó la casa? Acá creo que me quedo ya yo ¿Se le ve contenta igual? Sí ¿Sabes qué? No, las personas que son buenas Se le ve Se nota Aurora recibirá un sueldo De 170 mil pesos mensuales Suficiente para vivir Pero no para paliar la nostalgia Vamos a botar ¿Y esto es lo otro que hay que hacer? En la noche ya Hierra bastante Porque me acuerda mi nieta Se me presenta mi nieta En mis sueños Y a ella la extraño mucho Lo llamo por teléfono Hablo Me dice Mamita ¿Cuándo vienes? Y ahí yo le digo Pues Terminando de vender los chocolates Vengo Ya mamita Pero Voy a poner todo de mi parte Para Para ver hasta cuándo Hasta cuándo Resisto acá Resisto acá ¿Cuándo vienes? Llega ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Quándo vienes? Si Vienes ¿Cuándo vienes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.